GANGA BUSA 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 No hablan coreano, perdón Yo quiero que todos me digan Para empezar, ustedes me van a ayudar A las 3 decimos Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style A ver, todos digan, no vamos a calar 1, 2, 3 Opa Gangnam Style Eso, eso, eso Ahora sí, vámonos, vámonos Mireia Ahí va pues, ¿ya están listos? Señor, está listo El de la boinita Listo señor, muy bien El que vende tus cielotes, ¿está listo? El papá de Heavy Ahí está adelante también Mis suegros, ¿ya están listos? Eso, muy bien Mi tía, mi tía Aplausos para mi tía, por favor Y para mis suegros también Para la Yoli, Yoli Están listos Ya están listos todos, voy a ver 1, 1, 2, 3 Opa Gangnam Style ¡Suscríbete! 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 Opa ganosa Sexy lady Opa ganosa